¿Qué tal mi gente? Bueno, hay primera parejita en la casa, yo diría que sí, a falta de un edredonin, a falta de un pico, a falta de algo que se les acerque más. Yo sinceramente sigo flipando como en todos los reality, personas que tienen pareja, les da igual sus parejas. Evidentemente, quiero pensar y quiero entender que llevan poco tiempo juntos, tanto Pilar con su chico, como Luitingo con su chica, como Jessica también con sus chicos, porque realmente en este triángulo amoroso, que por cierto, ninguno de los tres han querido ir al plató de gran hermano Bipocho, me resulta curioso que normalmente las parejas quieren ir, pero que ya están viendo, seguramente no irán por eso, que están viendo que no se fían de sus propias parejas, normalmente la pareja es la que va a defender a su chico o a su chica en cuestión. Jessica en principio se le nota que le gusta Luitingo, está viendo que le han adelantado por la derecha a Pilar y evidentemente pues no va a hacer el ridículo y ha dicho, bueno, yo me quito del medio, pero que a Jessica le gusta Luitingo y que lo ha estado buscando, está clarísimo. ¿Que ella ya se ha dado cuenta que le gusta más Pilar? Sí, evidentemente, como ella tiene su novio y tal y cual, es que no quiero rayarme porque, a ver, al final parece que está jugando a dos bandas y yo tengo lo mío y le dice él, no, tú no te rayes, yo ya he hablado con ella y le he dicho que la prefiero a ella porque es una pregunta que le hacen en los juegos estos y yo ya le he dicho que la prefiero a ella, ya está, no te rayes más. Ya luego públicamente al final ya se dice que sí, que dice Pilar delante de varios compañeros, Albert Infante y compañía, mira, que me dijo ayer que me prefiere a mí a Jessica, vale, venga, ya está. Ella es muy emocionada, por un lado dice que no está enamorada, cuando no está delante de él, hombre, que no estoy enamorada, que es conexión, no sé qué, pero ella está exigiéndole que se decida entre Jessica o antes de lo que os estoy comentando, exigiéndole a Luitingo que decida entre Jessica y ella y que los dos se van a entender que está sintiendo cosas y bueno, Luitingo creo que es aún más claro diciendo que ya, déjate de rollo, aquí sabemos lo que está pasando y si quiere nos podemos hacer el tonto, pero aquí ya sabemos lo que está pasando, como dando a entender que se gustan y que están deseando estar juntos y que él lo que tiene fuera es más fuerte que lo que ella tiene fuera, como diciendo, que lo de ella entiendo yo que lleva un poco tiempo, seguramente lo habrán hablado al principio de entrar, que lleva poco tiempo con ese chico y él quizás cuando dice que lo que tiene fuera es más fuerte, no sé si es porque tiene un hijo con esta chica o porque lleva mucho tiempo con esta chica o porque está comprometido con esta chica, pero lo que está claro es que Luitingo se está dejando llevar por lo que siente. A ver, esto es como todo, yo no puedo estar de acuerdo con las infidelidades, pero nosotros queremos polémica, entonces si al final van a ser infieles y vamos a ver una situación así, seguramente pues esto sea más interesante para el reality y de más audiencia y a nosotros nos proporcione más contenido para poder comentar. A ver, yo creo que si nada se tuerce Pilar y Luitingo en poco tiempo van a estar de besuqueos y demás, en la cama, besitos, lo típico, ¿no? De hecho él la buscó para ir a la cama de ella y ella le dijo que no, como diciendo a mí que no me hagan estos vídeos, ahí como mirando para todos lados y diciendo no, 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 se emparanó yo, se fue al sofá, evidentemente él pues se fue a buscarla, que él estaba en su cama porque la había rechazado y ahí fue cuando hablaron y pusieron un poco las bases, ¿no? Es decir, decirle que oye, tú a quién prefieres, evidentemente a ti, antes que a Jessica, cualquiera de la casa, tú para mí eres especial e incluso ya están hablando de que siente los dos cosquillitas, ¿no? Le preguntaron a ella en un juego, siente cosquillitas por Luitingo y Luitingo también respondió que no la habían preguntado, hombre, eso es evidente, hay cosquillitas, hay como diciendo que yo también, ¿no? Que se lo podía haber ahorrado porque al final tiene una pareja afuera. Insisto, por lo que es pareja afuera me parece muy mal, con lo que respecta a nosotros que queremos merequetengue, evidentemente pues para nosotros es un poquito de contenido, ¿no? Así que, bueno, estamos a la espera de que suceda algo más. Mientras tanto nos vemos en el siguiente vídeo con más información vigente. Decidme que os parece un saludo.